el huracán promueve desde la academia la identidad cultural de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe por ello en el triángulo minero el grupo de danza de huracán las minas representar a si una en el festival departamental del mayo ya a realizarse en bonanza vamos a viajar con los muchachos y muchachas al municipio de bonanza para representar al municipio de si una en este evento departamental pues nos estamos preparando con las prácticas pero también tratando de que los muchachos puedan articular estos eventos culturales con la parte de los aprendizajes y el rescate de la cultura entonces esta vez la idea no es sólo bailar para huracán no es sólo ir a bailar para huracán y demostrar a la sociedad del triángulo minero cómo se vive este tema del mayo ya desde cada uno de los pueblos y qué significa para cada uno de los de los pueblos esta representación entonces los muchachos llevan toda una dramatización toda una coreografía que representa el tema de la fertilidad y la importancia del mayo ya en los pueblos de la costa caribe nicaragüense ha significado una una investigación basada sobre las músicas relacionada a mayo ya relacionada la diosa la fertilidad hemos querido verdad vivir lo que lo que nace en bluefield lo trajimos acá al recinto y con el apoyo de cada uno de sus bailarines podemos tratar de coordinar esfuerzos llevando al escenario en el palo en el palo en en homenaje al mayo ya con con distintos colores verdad ahora lo vamos a llevar con frutas porque se le está haciendo un homenaje a la diosa la fertilidad los pueblos originarios y mestizos también disfrutan del palo de mayo propio de la cultura criol del caribe en los pueblos no sé en los pueblos que están de tu gente en los pueblos de la cultura incluye todo la floresta el palo en que 买 estos pueblos de los pueblos de los pueblos mejorar el Sommer y el caráctoso de los pueblos en la floresta es decir en los pueblos bajos que están en los espaguetes van los pueblos que están en los pueblos de la fruta de las muestras de la Nosotros somos estudiantes de la Universidad Huracán, desde ya rato llevamos en danza y pues tuvimos la oportunidad de participar con los otros grupos de danza aquí en el municipio de Suina y quedamos electos para ir a representar a nuestra ciudad dorada en el regional. Pues para mí la verdad es muy importante y me siento muy agradecida por la oportunidad porque estamos rescatando la cultura afrocaribeña que nació en el Caribe Sur y vino hasta acá, al Caribe Norte. Huracán continúa fortaleciendo y fomentando las diversas culturas que tiene la costa Caribe con la finalidad de promover la identidad de cada pueblo.